Hace tres años el coste de la presencia de la región de Murcia en Feitur rondaba los 600.000 euros. Este año el coste es de unos 68.000 euros y naturalmente eso en cuanto a su componente visual y de pantalla se evidencia. La zona de outlet en donde se presentará una venta directa al consumidor de diferentes productos turísticos a través de nuestras principales agencias de viaje.